¡Muy buenas a todos gente! Yo soy Carter y en el vídeo de hoy de Jurassic World Alive vamos a ser de los primeros del mundo en enfrentarnos al nuevo Apex de la actualización 2.3, el Gorgotrevax. Así que sin perder mucho más tiempo vamos de cabeza a derrotar con uno de los mejores equipos al boss Alpha Gorgotrevax. ¡Let's go! Pues esto empieza ya, jefe Gorgotrevax. Como habéis visto vamos a pelear con un Tora Moloch, Diorra Hasaur, Gemini Titan y Mortenrex. Y esto empieza ya, asalto de noche, derrota al jefe y se debería acercar en... ¡Ahí lo tenemos! Gorgotrevax. La verdad es que el diseño me parece espectacular. Es muy bonito el diseño y viene hasta con un poquito de nieve por encima, así que brutal. Vale chicos, Diorra Hasaur. ¿Qué tiene que hacer mi Diorra Hasaur? Pues escudar. En esta raid veréis que el Diorra Hasaur va a volver al máximo poder otra vez en la raid, igual que en la primera raid que hicimos con el Mortenrex hace ya muchos meses. Ya ni sabría deciros cuántos. Y nada, el primer turno Diorra Hasaur tiene que hacer escudos y los compañeros tienen que empezar a hacer sus movimientos, los movimientos de la estrategia. Gemini Titan tiene que hacer devastación de acelerante, el Morten creo que tiene que hacer rugido y el Turamolok de Seba debería hacer la curación. Así que de momento, todo va sobre ruedas. Vamos a ver si dura mucho. Vale, hace el ataque de prioridad. No nos hace crítico el Gorgotrevax. Y va directo al Morten. Vale, ok. No es problema, no es problema, porque tenemos la curación esta que nos purificará y nos curará, así que sin problema. Bueno, el Doidicurus hace escudos, pero tampoco nos va a resultar problemático, porque el rugido del Morten los quita de en medio. Pongo yo escudos, que tampoco es que sirva mucho, porque el Entelodon ahora mismo me pega dos bofetadas y hace pom, pom. Y adiós escudos, pero bueno, tampoco puedo hacer otra cosa útil, porque si fuera con golpe resistente tampoco cambiaría nada. Vale, contraatacamos, perfecto. Ahora es donde el Turamolok tiene que curar un poquito. Menor curación de grupo, así que nos cura a todos. 1823, que no está mal. Y ahora el Morten, que está purificado, debería golpear a todos. A todos los enemigos, claro, no a los compañeros también. Eso sí que sería un poco locura. Vale, devastación de celebrante también de grupo del Gemini Titan. Y con esto y un bizcocho, mira, y con crítico. Nos quitamos al Entelodon y se queda el Doidicurus muy tocado. Vale, vale, primer turno de la ronda. Número 1, Fini quitado. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Pues yo creo que debería ir con el Tio Raja Sauri y su Devastación. Y el resto, pues ya no lo tengo tan claro. Vamos a ver, a ver, a ver. Vale, hacen la aceleración de grupo. Vale, Invencibilidad de grupo también. Y sí, yo voy con la Devastación. Y a ver qué hace Fabián. Debería hacer, pues, o bien el impacto. Vale, perfecto. Con el impacto aseguramos de quitarnos de en medio al Doidicurus. Y encima, pues, acelerados que estamos. Vamos para allá. Blindaje, 911, no hay problema. Y ahora el Gemini Titan, un ataque de los, yo diría, de los más importantes de la raid. Ya que esta Invencibilidad nos quita de daño. Y es muy importante recibir el mínimo daño posible. Ya que el Gorgotrevax hace muchísimo daño. Vale, fuera. Fuera Doidicurus. Cae el segundo Esbirro o Minion de la raid. Y ahora vamos ya a muerte en esta ronda número 1 a por el Gorgotrevax. Que ahora nos va a hacer un ataque que no debería hacernos nada. Por la Invencibilidad del Gemini Titan. A ver, es impacto de distracción aleatorio. Y escudito que te comes. Vamos, aguantamos. Ok. Me gusta esta visión aérea que hacen de la raid. Está muy curiosa. Vale. Vamos ahora con... Vale, Acerculación de Emergencia. Devastación Fabián. Yo voy a poner escudos. Para que esa devastación distractora no nos haga mucho daño. Así que, vamos. Yo creo que de momento se están cumpliendo los pronósticos de la raid. O más bien de la raid, de la estrategia. Vale, Curación de Emergencia. Que va a curar al Mortem. Correcto. Ahora estamos prácticamente todo el equipo. Bueno, sí, diría que sí. Estamos todos a full. Pongo los escudos para protegernos un poco. Y... Vale, perfecto. La devastación encarnizada de Fabián. Para reventar al Gorgotrevax. Y dejarlo a un toquecito del Gemini Titan de Cris. O Poseidón. El dios de los océanos y de los mares. Ahí estamos. Pues, gente. Primera ronda de esta bugueada raid. Porque no sé si os lo he explicado. Pero esta bugueada que hace que encima sea más difícil. Completada. Así que vamos bien. Vamos muy bien. A ver, es cierto que yo diría que es quizá de las raids... Sin lugar a dudas es la raid más difícil... Más difícil que la del Mortem Breaks. Y de largo, diría yo. Y encima, si tienen los bugs que distraen más de la cuenta sus criaturas... Y se bufean más la velocidad... Pues espectáculo. Pero aún así, vamos a conseguir derrotarlo. Va. Voy con Invencibilidad. En este caso no es una Invencibilidad de grupo. Como el Gemini Titan. Pero bueno. Es una Invencibilidad para no recibir daño. A no ser que nos haga el rompe escudos otra vez el Entelodon. Que entonces no va a servir de mucho. Vale. Hace rugido Fabián. Poseidón hace su devastación de acelerante. Y Seba se lo está pensando. Fabián dice, ataquemos a los súbditos. Seba se lo está pensando. Y me... Vale. Ha hecho golpe de superioridad. Bueno. No sé si le llama así el ataque, pero... Sí, diría que sí. Que bueno. Es como un golpe de superioridad, pero encima purifica al equipo. Así que perfecto. Vale. Vamos con la Invencibilidad. Que es una provocación también. Ahora el Gorgo Trevax nos hace la distracción instantánea de grupo. Que sí. Que es un movimiento muy fastidioso. Pero que tampoco nos importa mucho. Ya que vamos a purificarnos rápidamente. Vale. La ratilla que sigue haciendo de las suyas. Poniendo escudos. No nos molesta. Ahí estamos. Superioridad de grupo se llama. Vale. Sería como un golpe de superioridad, pero grupal. Todos purificados. Así que el Mortem debería golpear con su máxima potencia. Vale. 2835. Perfecto. Y ahora va Poseidón y su devastación decelerante. A ver cuánto quita. Al Entelodon sí que deberíamos quitarnos lo de en medio. Vale. Perfecto. Entelodon fuera. Y nos vuelve a quedar el Doidicurus ahí aguantando. Que para ser un minion la verdad es que es bastante resistente. 6.000 y pico. Creo que tiene 6.600 de vida. 50% de blindaje. Bueno. Y encima pone escudos. Una locura de armadillo. Vale. Continuamos. Vamos con la devastación. Ahora el Gorgo Trevax va a hacer, si no me equivoco, una devastación también. Correcto. Y, vale, Fabián hace su impacto encarnizado. Poseidón no sé si debería hacer quizás... No, la invencibilidad no puede hacerla. Todavía no puede. Está ahí enfadado. Algo no ve claro Poseidón. Uy, se lo están pensando mucho, eh. 5 segundos. Vale. Hace el golpe resistente. Y Seba o se lo está pensando o se le ha bugueado. Ay, mi madre. Que creo que se le ha bugueado. Eh. Uy, parece que se le había bugueado. Pero de golpe ha salido en el ataque de aceleración. Que raro. Pero no. Hace el sur la superioridad de grupo. Vaya. Otro bug más. Otro bug más. Habéis visto, ¿no? Que a la derecha ponía... Que iba a hacer el ataque de aceleración. Bueno, al final no. Vale. Vale. De impacto se ventila al Doidicurus. Golpe resistente para el Gorgo Trevax. Y, bueno. Mi Dios Raja Sarko va a meter una devastación ahora mismo. A ver cuánto le hacemos con la devastación. No es crítica. Así que no le vamos a quitar mucho. 3.300. Y ahora aquí se viene... El Madrazo. Vale. Es impacto anulador de venganza. Pues es bastante raro. Porque ese icono no es de impacto, ¿no? Es de devastación. Bueno. Si es otro bug y en este caso nos beneficia. Pues no me voy a quejar. Vamos. Continuamos. ¿Qué toca ahora? Vale. Fabián va a ir con su devastación encarnizada. No se lo piensa. Y yo creo que ya con esa devastación prácticamente se finiquita lo que queda del Gorgo Trevax en esta ronda. Pero como sí que va a hacer ahora, por lo que parece, una devastación también. Y en este caso grupal. La invencibilidad de Poseidon nos viene de lujo. De lujísimo. Así que ahora con la curación. Yo insisto también para que no haya errores. Vamos a finiquitar esta segunda ronda. Todos con invencibilidad. Ahora todos con un poquito más de salud. Que no viene mal. Fabián que debe reventar. ¿Vale? Y... El Gorgo Trevax. A ver cuánto... Bueno, espérate. Antes de decir nada, a ver cuánto nos quita este impacto frustrador. De venganza. Y nos quita... Pues nada. ¿Qué nos va a quitar? El Gorgo Trevax en ronda 3. Así que... Vamos a ello, va. Vuelven los esbirros del Gorgo Trevax. Vamos a... Vamos a empezar esta tercera ronda, va. Yo diría que habría que poner o escudos o golpear con... Uf, no sé si devastación o golpe resistente. Fabián dice ataquemos al jefe. Vale, si hago golpe resistente, ataco al Entelodon. Vale, pues sí. Vamos a hacer el básico. Y así le quitamos un poquito de vida al Entelodon. Aunque yo tampoco creo que marque mucho la diferencia. Así que... Bueno, cambiamos un poco. Vale, pone escudos el Doidicurus. De nuevo, igual que en la segunda ronda, nos vuelve a distraer el Gorgo Trevax. Así que... Ni tan mal. Y el esbirro, pues... Nos golpea. Este Entelodon tiene... Tiene... Nos tiene un poco de manía, diría yo. Siempre nos está golpeando... Y encima de grupo. Creo que todos los ataques que tiene son de grupo. Vale. Necesitamos la purificación del Toramolog. Que ahí viene. Todos purificados. Y ahora es cuando vamos a hacer daño. Nuestros atacantes. Primero Fabián con su Mortembrex. Al nivel 27 también. Ojito. Y ahora viene... Ahí estamos. El Gemini Titán. También con otro ataque. Otra... Otra joya de criatura. Que nos quita al Entelodon. Y deja también bastante tocado al Doidicurus. A ver... Vale. No conseguimos derrotarlo al Doidicurus con el golpe del Diorragasaur. No estamos mal. Escudar al equipo toca, ¿no? Vale. Me lo están diciendo ya. Así que... No vamos a dudar. Nos toca escudarnos. Vale. El Doidicurus... Yo creo que si hubiera hecho una devastación... El Doidicurus estaría caput. En este caso creo que... Quizás una devastación hubiera ido mucho mejor que lo que hemos hecho. Vale. Va a hacer un ataque de grupo el Gorgotrevax. Así que... Desde luego la... El ataque, el movimiento de escudos es obligatorio. Vale. A ver qué hacen mis compas. Mi compa es Zech. Vale. Poseidón va a hacer el golpe básico resistente. Y Sebaringo va a hacer... La curación de emergencia. De acuerdo. Fabián vuelve a hacer el golpe... El impacto para cargarse al Doidicurus. Vale. Ya tenemos a Fulvidal Turamolok. Escudos provocadores de grupo. Provocación. De acuerdo. El Mortem se finiquita al Doidicurus. Vamos. Solo le faltaba que no se lo finiquitara. Y ahora Poseidón va a atacar... Con golpe resistente. Que esto es bastante importante para bajarle la velocidad al Gorgotrevax. Y ahora viene el ataque de grupo del Gorgotrevax. Así que vamos a ver cuánto nos quita. A ver, a ver. Vale. No hace crítico. Así que... Perfecto. 1295 con los escudos. Perfecto. Encima contraatacamos. A ver. No quitamos mucho más. Pero ahí estamos. Se queda el Gorgotrevax con 9916 de vida. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues... Teniendo en cuenta que va a hacer... Es que eso parece... Ese icono no es el icono de... Devastación. Anuladora. No sé. Es lo que parece. Vale. Pues como es una devastación estamos... Estamos poniendo F ya. Yo diría que tendríamos que ir a hacer el máximo daño posible. Así que vamos a ir con devastación. Fabián hace rugido. Ok. Y Poseidón. Vale. Poseidón sí que hace su ventaja de escudo. Vale. Vale. Menor curación de grupo. A ver cuánto nos cura. 3.965. Como sea devastación el Mortem se va... A cantar Hakuna Matata, eh. Esperemos que sea impacto. Porque si no estamos... Muertísimos. Ventaja de escudo definitivo. Así que... A ver cuánto golpea el... Vale. Gemini Titana. 2.973. Y yo creo que con Midi Rajasaur y su devastación... Ahora sí, eh. Finiquitamos al Gorgo. A ver. Perfecto. 3.354. Bueno. Ahora viene lo importante. Resistir este golpe. A ver. Anulación. Vale. Es impacto. Uf. 80 de vida. A 80 de vida se ha quedado el Mortem Rex. Mamma mía. Pues menos mal que ha sido impacto. Porque si llegas a la devastación... Nada, gente. Ronda cuarta. Ronda 4. Ronda número 4. Última ronda. Vuelven los esbirros. Estamos tocadísimos. Uf. Esto no podía estar más emocionante. A ver. ¿Qué toca hacer? ¿Qué toca hacer? Yo diría que tendríamos que ir con escudos. Claro. Como nos vuelve a hacer el Entelodon otra vez lo mismo. Estamos fastidiados. Es hora de curarse. Pero creo que no tiene para curarse el... El Toramolog. Ya ha gastado los dos movimientos para curarse. Así que estamos muy, muy en el límite. Voy a utilizar los escudos. Pero... Uf. Mala pinta. Tiene mala pinta esto, gente. Vamos a ver. Vale. Seba utiliza la aceleración de grupo para que seamos más rápidos. Vale. El esbirro... Vale. Hemos tenido suerte. El esbirro acaba de hacer el ataque de ferocidad de grupo. ¿Qué pasa? Que ha aumentado el ataque de los otros dos. Bueno. Los otros dos me refiero. Tanto el del Gorgo Trevacs como el del Doidicurus. El del Doidicurus. A mí me parece un trabalenguas. Pero no nos ha golpeado. Así que eso ha sido muy clave. Porque si nos llega a golpear, el Mortenbrex se iba. Pero... Pero rapidito. Vale. Perfecto. Pone escudos el Doidicurus. Sin problema. El tema de Star Raid es que... Es difícil hacerse estrategias porque van cambiando los ataques que te van haciendo los minions. Es complicado. Es complicado. Vale. Se queda 176. Vale. Bueno. Nada. Nada. Que no cunda el pánico. Con la devastación de acelerante de grupo. Al menos el Entelodon se va fuera. Y... Creedme que es importante que se vaya esa criatura fuera. Vale. Hace el ataque al azar. A ver a quién golpea. Vale. Al... Perfecto. Al Gemini Titan. Que es la criatura que más vida tiene. Así que bien. 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 Estamos bien. Queda un Doidicurus. Que no sé cuánta vida le queda. A ver. Si ahora carga... El turno. Pero bueno. El Gurgotrevax está 12800. Es... Uf. Le queda mucha vida. Como nos meta algún ataque muy fuerte. Uf. Peligroso, eh. Vale. Fabián vuelve a hacer el impacto. Y se... Ahora sí que tiene ya la curación. Vale. Vale. Bien. Tenemos... Vale. Tiene curación. Devastación resistente. Sí, sí. Vamos a ir a golpear al máximo. No nos queda otra que golpear al máximo. Vale. Hace la curación de emergencia al Toramolok. Bueno. A ver. Cura bastante. Pero... A ver. Cura bastante. Pero tampoco cura demasiado. Se queda 3.000 y pico el Mortem Rex. Invencibilidad de grupo del Gemini Titan. Impacto encarnizado que nos hace quitarnos al último esbirro de la raid. Ya no va a haber más esbirros. Perdamos o ganamos. O ganemos. Perdón. Y... Vale. Vamos con devastación. A ver cuánto le quitamos. Vale. Le reducimos la velocidad. Ojo. Eso no está mal. Le reducimos la velocidad. Y ahora a ver. ¿Qué se viene? Se viene devastación anuladora de venganza. ¿Qué golpea al...? Vale. Uf. Solo ha golpeado al Diorrajasaur. Así que estamos bien, gente. Aunque mi Diorrajasaur esté echándose una siesta ahora mismo. Estamos vivos. Yo creo que lo tenemos, ¿eh? Yo creo que lo tenemos. Entre una devastación... Sí, lo tenemos. Entre la devastación... Uf. Ojito. Ha hecho la curación. Seba no lo ha visto claro. Seba. Seba no lo ha visto claro. Pero yo creo que entre la devastación del Bortemrex... Y la ventaja de escudo definitiva de Poseidón... Lo tenemos, ¿eh? Buah. Ya está. Crítico. Lo tenemos, gente. Se viene. Se viene la victoria. Buah. Después de muchas horas intentándole, ¿eh? Fuera de cámaras. Se vino, gente. Se vino. Gorgotrevas derrotado. Vamos. Por fin. Qué bonito se ve ahora durmiendo. Qué bonito se ve descansando y durmiendo la mona. Pero lo que ha costado. Madre mía. Has ganado. Buah. Mi enhorabuena. Mi enhorabuena tanto a Fabián como a Poseidón como al Sebaringo. Os dejo también en la descripción del vídeo el canal de YouTube de Fabián. Que la verdad es un pedazo de crack y se lo merece. Así le haré un poquito de spam que le vendrá seguro muy bien. Echarle un vistacillo. Y nada. Le damos a abrir la incubadora de Gorgotrevas, ¿no? Yo creo que ya toca. A ver si no nos sale ninguna invitación que nos fastidie la incubadora. Vamos a darle en tres. Dos. No puede ser. Moncho. No, Moncho. No, Dios. No, Dios, por favor, no. No. Con lo que nos ha costado. Irmán Tema has tenido que invitar ahora. Vamos a darle, va. Vamos a ver a Moncho en medio. Vale. Velociraptor. Carnotaurus. Y a ver cuánto nos da de Gorgotrevas. Lo veremos ahí abajo. Bueno. 20 de Gorgotrevas. No está nada mal. No está nada mal, gente. Hemos conseguido la hazaña. Porque mirad que la raid es difícil, ¿eh? Pero es que encima con los bugs que tiene, de Jurassic Books Alive, se hace aún mucho más difícil. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado tanto este pedazo de Gorgotrevas como la estrategia para derrotarlo. Ya que, como habéis visto, funciona muy pero que muy bien. Si os ha gustado o creéis que os servirá, dejad un pedazo de like, suscribiros y activad la campanita para estar atentos a los próximos vídeos. Que yo os adelanto que el próximo vídeo sería el especial Navidad donde anunciaré los sorteos que se vienen al canal muy pronto. Recordad que, si compartís mis vídeos al máximo, estos pueden llegar a mucha más gente y así el canal puede crecer muchísimo más. Un abrazo a todos, os deseo felices fiestas y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao. Chao.